Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En el video de hoy vamos a trabajar con Canva. Vamos a conocer esta aplicación que nos permite agregar textos sobre fotos, editar videos, realizar publicaciones de una forma mucho más profesional, con más herramientas. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar por primera vez a la aplicación, vamos a ver qué información nos solicita y la vamos a dejar lista en nuestro teléfono para en próximos videos comenzar a ver cómo hacemos para editar nuestros archivos. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero tienen que asegurarse de descargarla en su teléfono, van a ir a Play Store, desde ahí tocan la lupa, cuando se abre el teclado ponen Canva y van a descargar esta aplicación, esta C, que abajo dice Canva. Una vez que está descargada, la tocamos con la yema del dedo y se va a abrir la aplicación. Recuerden que necesitan conexión a Wi-Fi o a Internet. Para poder utilizarla, yo probablemente vaya pausando el video si se demora un poco, para que sea más fluido. Bien, una vez que se abre la aplicación, nos va a aparecer esta pantalla en donde dice diseña lo que quieras, publica donde quieras. Para crear la cuenta, lo que vamos a hacer es, yo me voy a registrar con Facebook y probablemente después en otros videos también les voy a mostrar qué es esto de registrarse con Facebook. Vamos a tocar con la yema del dedo donde dice registrarse con Facebook y de ahí vamos a ingresar a la aplicación. De nuevo, recuerden que necesitan conexión a Internet. Voy a pausarlo un segundo. Bien, una vez que cargó la sesión con Facebook, llegamos a la primera página, a la página principal de Canva, en donde le van a dar la bienvenida. Van a encontrar acá su nombre y me gustaría que identifiquemos algunos íconos. Fíjense abajo a la derecha, un circulito lila con el símbolo más y tenemos tres íconos abajo. La casita de inicio, diseños y menú. Y acá tenemos la posibilidad de crear diseños y podemos ir explorando diferentes opciones dependiendo de lo que nosotros vayamos a crear. ¿Se dan cuenta? Si un collage, un video, si una info, si vamos a hacer algún post. Entonces nosotros vamos a deslizar nuestro dedo de abajo para arriba y arriba abajo. ¿Se dan cuenta cómo con esta pantalla interactuamos con los mismos gestos manuales de siempre? Deslizamos para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. Bueno, la idea sería que en este video, que después de este video todos queden con esta aplicación descargada en su teléfono y que tengan la sesión iniciada para que en próximos videos podamos empezar a trabajar ya con la creación de algún archivo, algún diseño. Bueno, yo voy a tocar el botón central que está en la base de mi teléfono. Desde ahí vamos a dejar este video. Espero que haya quedado claro, que si tienen dudas o algún pedido sobre lo que quisiesen trabajar con Canva, puedan dejarlo en los comentarios de este video. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande. Chau, chau.